Mohamed Mursi condena primero el vídeo y luego la violencia. El orden no es anodino y delata la senda elegida por el presidente egipcio de visita en Bruselas, que tanto se critica en Washington, preocupado por la seguridad de sus diplomáticos. Junto a José Manuel Durao Barroso, el presidente egipcio también ha condenado el ataque a la embajada estadounidense en el Cairo y ha insistido en la afrenta a la sensibilidad de los musulmanes. He constatado la reacción de cólera que esta película ha suscitado en los países árabes y entre los musulmanes, ha dicho Mursi. Una cinta producida por un conjunto de personas y que no es más que una injuria contra el profeta Mahoma. Nosotros condenamos de manera firme este vídeo y nos oponemos a todos aquellos autores de actos y provocaciones que alimentan las protestas, ha dicho. La manifestación convocada mañana en Egipto por los hermanos musulmanes y avalada por Mursi servirá de prueba para las delicadas relaciones entre el Cairo y Washington.